La verdad es que nos dejaron mucha chamba, estuvimos recorriendo prácticamente de todo el municipio, de nueva ocasión, delegaciones, por unos fraccionamientos y recibimos inquietudes de todo tipo, desde temas de fortalecimiento al tema de la seguridad pública, al tema de cercanía, el tema de más casos públicos, el tema de talleres y la reconstrucción del tejido social. Ahora lo que estamos haciendo es toda esa información procesarla y por supuesto incluirlo en lo que está nuestro plan de desarrollo municipal. Quiero, la verdad es que estoy muy homologado a todo el plan de desarrollo estatal, quiero que vayamos en el mismo sentido que en el gobierno del estado, porque creo que ha sido exitoso el tema del vendejo más calientes, el tema de los programas sociales, entonces vamos a prácticamente dividirlo en cuatro ejes que estarán siendo ejes mejores a lo que tiene también el gobierno estatal.